Claro que sí, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por darse cita y por empezar a darse cita aquí en The Anza Park, en la ciudad de Ontario, California. Como les mencionaba, el día de hoy la Cámara de Comercio está preparando uno de sus mejores eventos traídos y por haber aquí a The Anza Park. La Cámara de Comercio 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 La Cámara de Comercio